Minecraft ¡Buenas a todos! Aquí es Riven y esto no es el Minecraft. Sí, como ven, estoy varios días sin subir un solo vídeo. Algunos se preguntarán, ¿por qué? ¿Qué está haciendo este tío en su tiempo libre? Si es que tiene tiempo libre, que seguramente que sí que tiene, porque es un friki sin vida social y se pasa el día encerrado en su habitación. Bueno, en parte supongo que eso es cierto. Y la razón por la que no suba vídeos es simple. El Minecraft, por alguna extraña razón, no quiere funcionarme. He probado un montón de soluciones y espero que alguien de vosotros me dé una correcta. Ahora os enseñaré lo que me pasa siempre aquí en haciendo el juego. Bueno, es un buen día para jugar al Minecraft, ¿a qué sí, hijo? ¡Claro, papá! Bueno, empecemos pues. Multijugador, la IP, servidor, todo correcto. ¡Conectémonos! ¿Pero qué es esto? ¡Ah, me estoy cayendo! ¡Noooo! Y bueno, lo siento por ese doblaje extraño. ¿Era un doblaje? No sé. Voces raras, en fin. Esa es la razón por la que no subo vídeos del Minecraft. Tranquilos, no os he olvidado. Y por eso hago este vídeo con el maravilloso... Rivenhipper, en el fondo. Querría, además de anunciaros esto, pediros disculpa, por supuesto. Estoy trabajando en el problema a ver si puedo solucionarlo. Ya restauré el sistema, lo reinstalé un montón de veces, el Minecraft, y nada. En los foros no hay ninguna solución tampoco. Y otra razón por la que hago este vídeo es... Que me gustaría preguntaros si mientras esperáis, os gustaría si yo hiciera un Let's Play de otro juego. Ya hice una prueba del Risen, al parecer no os gustó, o no os gustó mucho, no sé. Pero me dijisteis que lo deje. Si queréis puedo seguir con ese, mientras, como algo temporal, o proponedme otros juegos. Podría bajarme de... digo, comprarme cualquiera. Y... en fin, eso. Espero que sigáis atentos mi canal. Cualquier día de estos podría arreglar el problema y seguir subiendo vídeos. Por ejemplo, explorar esa cavernosa caverna. Espero poder hacerlo antes de que saquen la 1.8 y tengamos que hacer un mapa nuevo todos. Y, bueno, también será emocionante, pero me gustaría explorar esa cavernosa cavernosa. En fin, espero que me dejéis todos esos comentarios con vuestras sugerencias, posible ayuda, maldito Twenty, y demás. ¡Hasta la próxima!